Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz Bavara BMW, porque como sabemos BMW celebra los 50 años de su filial de alto rendimiento y de competición M con estas opciones de personalización y bueno, va a ofrecer a sus clientes logotipos colomíticos semicírculos en color azul, violeta y rojo y con pinturas clásicas como Dakar Yellow, Daytona Violet y Fire Orange y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el 24 de mayo del año siguiente, o sea 2022, la división BMW M cumplirá medio siglo de vida 50 años repleto de historias, anécdotas y muchos éxitos que quieren plamar en forma de detalles únicos para sus vehículos los clientes que compren un modelo M puro desde finales de enero del año siguiente, o sea 2022, añadan un paquete M Sport con producción a partir de marzo del año 2022, tendrán la oportunidad de añadir el mítico logotipo de BMW Motorsport como alternativa al tradicional y bueno, este se utilizó por primera vez en el año 1973 en competición y el primer coche de ciudad que lo llevó fue el M1 el color azul representa BMW, el rojo simboliza a las competencias de automovilismo y el morado expresa la unión entre las dos con el tiempo el violeta pasó al azul oscuro Bueno, aparte estos mismos dueños pintan sus máquinas con tonos ya emblemáticos en la firma Bávara como Dakar Yellow, Fire Orange, Daytona Violet, Macao Blue, Imola Red y Frozen Marina Bay Blue Bueno, esto fue lo que declaró Francisco Bamel, quien es el presidente del comité de dirección de BMW M con el clásico emblema BMW Motorsport, queremos compartir nuestro disfrute por el aniversario de los BMW MGMBH con los fans de la marca y también puntualizó esto, tenemos un año estupendo por delante que será celebrado con productos únicos y rendimiento excitante M se ha considerado por mucho tiempo como la letra más poderosa del mundo y en el aniversario de nuestra marca más poderosa que nunca Bueno, más allá de estos detalles que a buen seguro enamoran a los fanáticos de la firma automotriz alemana la filial M de BMW afronta un año 1022 repleto de novedades con el lanzamiento del primer M3 Touring de la historia así como una edición especial del M4 Coupé y la comercialización del primer BMW M totalmente eléctrico de la historia el i4 M50, también se verá como anticipo, un anticipo del nuevo M2, no se sabe si en forma de concept o como una máquina de producción y además prometen una sorpresa con el auto de seguridad oficial de MotoGP tal y como se ha contado anteriormente y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao